...decisión de Ingravo, hay un buen partido de Víctor. Reboira casi que jugando de 8 para Chacarita, Turco allá en el costado, casi dentro del campo de juego. Aguantame porque se viene Joey, pica Gonzalo, mete la pelota para Vargas, ahí está dentro del área de Fiño... ¡Y Tauber, Tauber, Tauber! Ribote para Capurro, le quedó para Diego García, maniobra, pisa la pelota, descarga para Milton Casco, dispara al arco... ¡Y Tauber, Tauber, Tauber! Otra vez el arquero de Chacarita, magnífico el 1 aquí en San Martín, increíble. Primero el turno Vargas, tapándose la cuando el turno se la ha tirado por arriba... ...y después a Casco en un gran disparo afuera del área, yendo abajo contra el palo zurdo. Pasó el temblor en el área de Chacarita, Valle. Y Nicolás Tauber con estas dos intervenciones se ha convertido casi en la figura del partido. Primero tapándole arriba, una pelota que Vargas le quiso mandar por encima de su salida... ...y luego yendo a tapar abajo un remate de Casco que se le metía junto al palo izquierdo. Centro de Capurro, pelota contra el área, golpe de cabeza, quedó bollando... ¡Y Chilera, gol, 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 gol de Gimnasia! ¡Gol! 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 ¡De gimnasia! ¡Gonzalo Choy González lo hizo! Pelota flotando dentro del área y de espaldas al arco de chilena Choy González en un gol fantástico para el lobo Gimnasia se pone en ventaja porque Gonzalo Choy Inteligente, rápido, práctico y efectivo De media vuelta, sin pensar metió a la chilena Tauber no podía hacer nada bajo los tres palos Se pone en ventaja el lobo Gana el tripero en San Martín Porque Gonzalo, porque Choy, porque González Está afilado y porque es un jugador distinto Pícaro inteligente, de chilena y de media vuelta Gimnasia el lobo, aúlla en la noche en San Martín Gana el tripero, Gonzalo Choy González lo hizo La carita nada Seguir por la vía aérea Ariel García para meterla con zurda Dentro del área están todos Gospide, también se mueve Gonzalo Vargas Centro que va a ir buscando la cabeza de Emiliano Méndez Le va metiendo la pelota contra el área Golpe de cabeza, Tauber ahí está Golpe de Gimnasia, 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 Golpe de Gim ¡Gol! ¡Lobo! ¡No! ¡Marcelo lo hizo! En el centro vino Ariel García, un golpe de cabeza de un hombre tripero primero La pelota la cacheteaba Tauber, pero ahí estaba el gran capitán Ahí estaba Go, metiendo la pelota finalmente, tocando con el arco libre A gritar Lobo, a gritar Gimnasia, el tripero lo empieza a liquidar Le gana Chacarita por los aceros, el capitán de guerra que tiene Gimnasia En el campo de juego, Go lo hizo finalmente, a gritar Gimnasia Gimnasia venía en un partido y en una noche complicada el San Martín Pero el Lobo se hace presente y en la tierra funebrera El Lobo saca pecho, pone Gonzalo por el pecho del Lobo Marcelo Go marca el segundo de arriba, a gritar Gimnasia Go lo hizo, Gimnasia 2, Chacarita nada Y bueno, pero igual, ¿no? Hay que festejar esta gran victoria de Gimnasia Quizás el distraído, Fran por allá por el costado derecho pidiendo la pelota ¿Capurro? Sí, sí, está Alejandro Capurro Y ahí va Capurro para el tercero, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gol de Gimnasia, gol de Gimnasia, gol de Gimnasia Gol de Gimnasia, 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 gol de Gim ¡Gol! ¡Lobo! Quiñones lo hizo Inteligentísimo Se abría solo por la derecha Y sabía que la pelota iba a disparar El tiro libre lo jugaron rápido Una pelota para Quiñones Entró por la derecha Enfrentó a Nicolás Tauber Solo en el mano a mano Y lo que no pudieron hacer dentro del área Durante todo el partido Vargas Y el chino Vizcarra Liber Quiñones lo hace En el primer mano a mano que tuvo En la primera situación del partido Liber inteligente Se hizo el distraído Piso y pícaro Solo por la derecha Le pegó de grito a su compañero Como Canilla frente a Maradona ¿Se acuerdan? En el 94 Bueno, Liber le dijo ¡Tirámela, tirámela que estoy solo! A él fue la pelota Enfrentó a Nicolás Tauber Y en el mano a mano Liber Quiñones Define abajo Contra el palo derecho Que defiende Nicolás Tauber Se hace justicia En la noche en San Martín El lobo aúlla Aúlla bien fuerte Gimnasia Gimnasia 3 Liber Quiñones lo hizo Chacarita nada Señoras y señores Ha ganado El lobo Victoria de Gimnasia Gimnasia 3 Chacarita nada A festejar Gimnasia A festejar Tripero En un gran partido Gimnasia Cierra una noche fantástica Por goleada Derrota Chacarita En San Martín Gimnasia 3 Chacarita nada Relató el partido Entre Chacarita y Chacarita